Pues ya es costumbre que cada que arranca un nuevo torneo, los equipos cambian de piel y en esta ocasión pues vamos a repasar algunas de las nuevas playeras. Usted juzgará si le gustan o si no les gustan. A mí me parece que la que acabamos de ver de Cruz Azul está bonita. Sí, muy tradicional. Al igual que la del equipo de las Islas de la América, que esta sería la segunda indumentaria, llama mucho la atención que ahora el escudo es... Crema. ...con el color, ¿no? Ajá, exactamente. Se ve elegante, ¿no? ¿Qué me dices de la del Atlas? Pues la verdad es que, fuera de que tiene varios patrocinios que se notan mucho, están los dos colores, también no se me hace que sea muy diferente. Una nueva marca que patrocina al equipo de Atlas. Esta es la tradicional de las chivas rayadas del Guadalajara. Está bonita. Me gusta, me gusta el diseño. Quizá ahí usted lo puede juzgar, pero por las mangas azules, ¿no? Oye, y la de los rayados se parece un poquito al de las chivas, nada más que aquí las mangas son blancas. A mí me gustó también, cambiando de patrocinador para esta temporada, el equipo regiomontano. ¡No, Pumas! Esta ha sido muy criticada, pero la verdad es que la segunda, que es completamente azul, con el delineado en dorado, me gusta un poquito más. Pero un poquito más. Y esta es la del equipo de Querétaro, que también hizo su presentación el día de ayer, los gallos blancos, no escapándose de lo que es la esencia del equipo, ¿no? Oye, y esta de Santos, que está muy bonita, también me gusta. ¡Qué elegante! Con las mangas ahora en color blanco. La de Tigres, con ese tigres gigantesco en el pecho. Eh, no, no, no pasa. Ok. Esta de los Xolos. Igualita, ¿no? A la de las últimas temporadas. Cabe señalar que el equipo de Xolos ha sido muy coherente también en cada presentación de su uniforme.